Fueron revelados nuevos planes de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro. Las autoridades detuvieron a dos ciudadanos colombianos que tenían como objetivo asesinar al primer mandatario venezolano. Por su parte, el presidente Maduro afirma que dichos planes buscan impulsar una intervención militar extranjera. Ustedes saben que están buscando los que deciden hacer este tipo de cosas. Llevarnos al escenario de Siria, o al escenario de Egipto, o al escenario de Libia. Todos contra todos, violencia generalizada, caos e intervención del ejército de Estados Unidos disfrazado como cascos azules. Eso es lo que están buscando. Porque cuando deciden una locura tan grande, es que ellos saben que no pueden con la revolución bolivariana. No pueden, ni podrán. Veamos ahora los detalles de este plan de magnicidio contra el presidente de Venezuela, revelado por las autoridades del país, en el informe de Madeleine García. El plan de magnicidio, que estaba previsto para el 24 de julio, día del natalicio del Libertador, durante los actos oficiales, sigue en marcha. Se pensaba realizar en un lugar abierto. El hecho remite al asesinato del presidente de Egipto, Anwar el-Sadat, en 1981. Hace 10 días, el Servicio Bolivariano de Inteligencia detuvo dos sicarios, a tan solo 40 minutos de la capital, donde está el centro del poder. Se tratan de los colombianos Víctor Johan Weches Monquera y Eric Leonardo Huerta Ríos. Ambos forman parte de una banda de sicarios vinculada al narcotráfico, liderada por Oscar Alcántara González, alias Gancho Mosco, quien está detenido en Colombia y desde allí coordina las acciones. Este caballero Gancho Mosco es visitado constantemente por alias David, que es el que recibe las instrucciones directamente de él en la cárcel y la lleva a ejecución según los medios que disponga. Este alias David acompaña en el viaje de Bogotá hasta Cúcuta a estos dos jóvenes que vinieron a Venezuela. Toda esa información fue entregada en esta carpeta que tengo en la mano. Por autoridades de Colombia, específicamente por la Dirección Nacional de Inteligencia de Colombia, que pudo procesar toda la información que nosotros le aportamos en Bogotá. Pero, ¿quiénes están detrás del plan para asesinar al presidente Nicolás Maduro? Todo comenzó antes de las elecciones del 14 de abril. El 4 de abril fue la primera reunión en Bogotá. Allí acudieron el expresidente Álvaro Uribe Vélez, Roberto Micheletti, quien dio el golpe de Estado a Manuel Zelaya en Honduras. Un oficial activo colombiano, un presunto oficial de la CIA y el lugarteniente de Posada Carriles, Eduardo Macaya, alias Eddie. Las reuniones ahora se hacen desde Costa Rica y Álvaro Uribe sigue involucrado. Y que Álvaro Uribe Vélez, sin duda alguna, tiene conocimiento de todas estas cosas que están ocurriendo aquí. El presidente Santos, en una entrevista a Caracol, confirmó las denuncias que en reiteradas oportunidades se hacen desde Venezuela sobre el expresidente Uribe Vélez. ¿Qué ha dicho en el exterior él y Santos? Que estamos entregando de este país al castrismo, al chavismo, que este país va por mal camino, que este proceso de paz es un fracaso, que eso... Entonces, inclusive ante inversionistas, que me han llamado a decir, oiga, qué cosa tan extraña un expresidente y un ex vicepresidente hablando mal de su país y ahuyentándole en la inversión. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el enganche que tienen allí? Es que ellos saben. Ellos saben lo que viene. Ellos saben para qué está preparado el pueblo de Venezuela y saben de qué está hecho este pueblo. Las enseñanzas del comandante Chávez las tenemos nosotros. No les vamos a mostrar el cadáver del compañero Nicolás Maduro o el cadáver de Diosdado Cabello o de cualquier compañero como prueba de magnicidio. No. No vamos a llegar a ese extremo. No queremos, porque eso significaría el baño de sangre que estoy seguro ocurriría en Venezuela si ellos se van por esa vía. Según el Ministro de Interior y Justicia, el plan de magnicidio continúa y también las investigaciones. En los próximos días serán revelados los nombres de los venezolanos que están involucrados. Madeline García, Telesur, Caracas, Venezuela.